Estamos promoviendo la implementación y el mejoramiento de la calidad del producto, tanto de los alimentos como del servicio, a nuestros propios hermanos y hermanas del Distrito de San Luis. Es un lugar especial donde nosotros colaboramos con la comunidad, tanto a los comedores como a base de leche, a ustedes amigas que se preocupan día a día en promover la alimentación, pero especialmente la calidad de la alimentación a los niños y niñas de nuestra jurisdicción. La Municipalidad tuvo la cordial invitación y se invitó también a los representantes, presidentas, tanto de los comités de base de leche y los comedores populares, y la que asistieron, pues han sido beneficiadas. Lógicamente no vamos a dejar de lado a los demás comités o vasos de leche o comedores populares que no asistieron, sino que deseamos ver también el interés de parte de ustedes cuando se convoque a alguna reunión. Y va a haber una segunda convocatoria, porque este es el primer grupo que se va a entregar a ustedes, las que están presentes. Son nueve comités de base de leche y ocho comedores populares que van a ser beneficiados hoy día, ya para el próximo mes, de acuerdo también al interés, a la participación, al compromiso. No es con la Municipalidad, sino con ustedes mismos, con el pueblo, con las familias que están alrededor y que convivimos día a día con ellos. La Municipalidad, a través de los funcionarios, o mi persona, personalmente, vamos a supervisar el trabajo que realizan ustedes, amigas, y que no dudamos de la calidad, del compromiso que ustedes realizan en sus puntos de ubicación. Pero queremos ver realmente in situ, que se haga un buen trabajo, que se prepare bien los alimentos y se entregue a las personas que son beneficiadas. Tanto los comoros populares y vasos de leche, vamos a supervisar el trabajo que ustedes realizan, amigas. Ya descaeré en forma inopinada a cada uno de ustedes, porque no solamente vamos a quedar en este apoyo, sino en lo que podamos invertir más en mejorar la conservación de los productos, podemos llegar hasta, inclusive, especialmente en los comoros populares, una refrigeradora, ¿por qué no?, para cada uno de ustedes. Pero tenemos que ver el trabajo que ustedes realizan. Queremos ver desde el día a día que los niños se vean beneficiados con la calidad de la alimentación. ¿Por qué no ver, además, en los sitios de las comoros populares, un televisor, que también es un punto de poder alimentarse bien y se distraen a la vez, para que ustedes puedan, y los comensales, los beneficiados, tener un lugar apropiado y adecuado en el consumo de los alimentos. Los vasos de leche, quiero ver a cada uno de ustedes que se vea la preparación de la leche. La municipalidad hace un esfuerzo, el gobierno está haciendo un esfuerzo en invertir en la compra de los tarro de leche, entre otros productos, pero que se prepare la leche y que se entregue, que se consuma la leche. Porque vemos una gran cantidad de niños con problemas de desnutrición, de anemia, entre otros problemas nutricionales. Deseo de todo corazón que este cariño que ofrece la Municipalidad de San Luis, tanto a los comités de vasos de leche y los comedores populares, sean realmente utilizados para un excelente y buen fin. Para que las familias, los niños y las niñas, lo aprovechen en su máximo esplendor. Así que, amiga, felicitaciones a cada uno de ustedes. Felicidades para que puedan seguir trabajando y dentro de las posibilidades, la Municipalidad atrae a los funcionarios y a ustedes mismos, porque esta plata es de ustedes mismos. De la recaudación que hacemos, la Municipalidad se está invirtiendo en mejoras de la calidad de los servicios en nuestro municipio de San Luis. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga.